Yo no tengo miedo Yo lo que tengo niña es un plan secreto Que es muy difícil que no nos salga Tengo unas venganas Te quiero ver en la mañana Susurrando A la espalda Yo no tengo el beso Que logre que te rindas si me abraces Y que todos los miedos se me vayan Yo no tengo el arte Lo que tengo es algo que en la piel me tatúa dos almas Y yo no tengo nada Si me da vuelta los bolsillos niña Yo no tengo nada Pero te miro a lo suyo Y yo no tengo nada Pero tengo tu vida Pero te tengo a ti Y yo no tengo nada Solo a ti Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo nada Y quien fue Yo Fui yo Yo solo te quiero decir una cosa Gracias por cantar esa canción así Porque las canciones se escriben para que se canten así como tú las cantas Con el corazón Muchísimas gracias Con el corazón puesto en una mano Y entregada completamente a la canción Para eso nacen las canciones Yo no sé cantar bajito No sé cantar No soy un gran cantante Yo simplemente Cuando me pongo a cantar Echo manos a mis emociones Y las saco Y las pongo enfrente de la gente Para ti eso es lo que hago Para ti eso es lo que has hecho tú Gracias De verdad Gracias Fíjate lo que es una canción Qué cosa más rara Estás cantando Con el que la pare Con el que le remueve el alma Que al fin y al cabo Una cosa que deja de ser suya Y no se puede dar la vuelta Lo has intentado Y ya que eso no ha podido ser Ya que no ha podido Impactar Donde a lo mejor hubiera podido impactar A mí me encantaría Escucharte alguna vez cantar una canción mía Y si puede ser cerca mía Mejor Así que por favor vente conmigo Muchas gracias Virginia Alejandro 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 Al fondo sur de Alejandro Alejandro está bloqueado No puede Lo digo porque Que era que cante Que era que cante A ver A ver A ver Hacemos una cosa Público si estáis de acuerdo Si Virginia viene conmigo Canta una canción con Alejandro Porque yo Qué lista Qué lista No es que Tienes que saber que Es verdad que mucha gente Desde cuando hago la voz Piensan Todos que soy loca Solamente loca No soy solamente loca Soy también inteligente Y seria Pero cuando viene el momento de luchar Trato de utilizar todo lo que puedo También mi locura Para convencer a un talento Y tú lo eres Te quiero cuidar Te quiero Estar a tu lado Quiero decir Estaba conmigo Quiero ser orgullosa De decir a la gente Cuando hago la entrevista Virginia Virginia es en mi equipo Eso es lo que yo quiero Que tú sepas de mí No No me digas más Por favor Gracias A mí me cuesta Se me hace súper raro Pelear contigo Entonces déjalo No, no, no Cien por cien Cien por cien Ella va a estar aquí igual Ella va a estar aquí Pero tú no puedes Vas a cantar con Alejandro Porque yo te permito Hacer el dueto Si vienes conmigo Porque Alejandro Me lo ha prometido a mí Muchas gracias De verdad Muchas gracias Virginia Piénsalo bien Por favor Para mí sois cuatro Grandes referentes Los cuatro Versiono constantemente Música De los cuatro Me encantáis Los cuatro Estoy metiendo aquí a Antonio Como si te hubieses girado Igualmente Pero es que es la realidad Y el corazón Ahora mismo No sé por qué Me lo dice así Pero gracias De verdad Pablo López Lo siento Te admiro Laura Te admiro De verdad Te admiro Gracias tía Qué bueno que tienes aquí Qué bueno que estés aquí De verdad Tac Tío 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 Gracias por ver el video.